¿Cuáles son las expectativas reales que tiene el conjunto de los metros de Santiago en representación de la República Dominicana en esta primera fase de la Liga de las Américas? La realidad es que nosotros hemos conformado un equipo de jugadores que han jugado mucho baloncesto y se han compenetrado en práctica una gran armonía. Se están leyendo uno con otro y están siguiendo los patrones que nuestro dirigente, Carlos González, ha hecho. Yo tengo grandes expectativas. Yo creo que el metro va a pasar a la segunda ronda de esta Liga de las Américas. César, un buen plantel han conformado con Joel Ramírez, de vasta experiencia, Víctor Lige, el capitán, y la integración de Jack Michael Martínez, el basquetbolista de la patria. Así es. Hemos querido tener lo que mejor esté disponible en el mercado. No han faltado algunas integraciones, pero nosotros vamos a echar el pleito. Y Jack Michael, a Mauri, James May, el refuerzo que acabamos de anunciar, Maurice Souton, es un jugador de 6'11", bien atlético. Yo creo que los metros vamos por más y yo creo que a medida que pasemos de segunda ronda nos vamos a ir reforzando mucho mejor. Sin duda que ser anfitrión es un plus para el conjunto de los metros de Santiago. Pero además de esto, ¿qué diferencia hay entre este torneo, en esta ocasión, y las otras ocasiones en las que ha participado el conjunto? Es que es un evento internacional y los equipos que vienen están jugando. No tienen esa ventaja. Nosotros, aunque el equipo, por ejemplo, de Uruguay esté en sexto lugar, pero fue un equipo campeón, es el mismo equipo de hace dos años. El equipo de Chile también. ¿Y qué se dice de Brasil? Que trae ahí dos jugadores que son prácticamente de su selección nacional. Pero la casa es la casa. Y aquí los metros sabemos sacar de abajo para siempre tener los mejores resultados en la arena del Cibao. ¿Qué nos puede decir del público de Santiago? ¿Cómo ves el ánimo para este torneo si cree que el público irá a apoyarlo? Se ha metido el público en el torneo. Las prácticas son increíbles. Una cantidad de personas en la práctica, ni cuando la LNB. La arena están yendo 500, 700 personas a la práctica. Y eso te dice, la venta de los jabones, aparte de que es un buen precio que se le ha puesto, la venta de los jabones y de la boleta también te dicen que la arena se va a llenar viernes, sábado y domingo. Bueno César, muchísimas gracias. Y solamente desearles suerte al equipo de los metros para este torneo. Gracias a ustedes por venir desde Santo Domingo. Para nosotros es una satisfacción muy grande tenerlo aquí en Santiago y lo esperamos en el fin de semana. Las palabras de César Santiler con nosotros.